Los temas que yo me he encontrado en este recorrido que vengo haciendo por todo el Estado, quiero el día de hoy abordar un tema que me parece fundamental. Para todos es claro, no es un secreto, que durante décadas el Estado de Aguascalientes pues ha sido receptor importante de inversión extranjera en nuestro Estado. Son miles de millones de dólares los que se han acumulado en todas estas, en los últimos, probablemente en los últimos 40 años, Aguascalientes ha sido receptor de inversión extranjera. En los últimos años, digamos en los últimos 10 o 15 años, esta inversión extranjera ha generado una cantidad importante de empleos y creo que eso ha sido un factor importante del desarrollo de nuestra economía. Sin embargo, creo que este modelo está agotado. Creo que este modelo de la atracción de inversión extranjera sin el acompañamiento de un desarrollo de proveedores locales, sin el acompañamiento de un programa intenso, agresivo, de incrementar el contenido local de los productos que esas empresas transnacionales manufacturan en Aguascalientes. Ese modelo me parece que está agotado, ese modelo de atracción de la inversión sin ese componente adicional de un agresivo programa de desarrollo de proveedores locales y de contenido nacional y local, me parece que es un modelo que debe ser reemplazado, que es un modelo que debe ser sustituido por un proyecto Aguascalientes 2030 que le permita a nuestro Estado potencializar la presencia de estas empresas transnacionales en Aguascalientes. Actualmente, de los poco más de 62 mil empresas o establecimientos que hay en Aguascalientes, el 99% de ellos son consideradas micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, solamente el 1%, menos del 1% de las empresas instaladas en Aguascalientes son empresas consideradas grandes. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que un programa verdadero con recursos que vaya en apoyo a las micro y a las pequeñas empresas debe de ser la próxima generación en materia de desarrollo económico en Aguascalientes. Estos programas, a mi juicio, deben tener varios componentes. El primero de ellos, sin duda alguna, debe ser el tema de desarrollo de capital humano, es decir, una empresa pequeña que quiera aspirar a convertirse en proveedor de estas grandes empresas internacionales, pues deberá de contar con el personal calificado y para ello se requiere intensificar los programas de capacitación. El segundo tema tiene que ver con la tecnología. Si estas empresas pequeñas y micro quieren integrarse a estas cadenas productivas, necesariamente debe haber un programa intenso de asistencia técnica que le permita a las empresas pequeñas contar con la maquinaria, con el equipo, que les permita producir de una manera eficiente, es decir, con productividad y con calidad los productos que estas empresas están demandando. Porque las empresas internacionales grandes que están instaladas en Aguascalientes dicen, hombre, yo, bienvenidas las empresas locales que quieran proveerme, pero tienen que cumplir con todas estas características. Tienen que tener certificaciones de calidad, por ejemplo, del tipo ISO 9000, tienen que tener estándares de productividad de tal o cual nivel, deben tener ciertas calificaciones en materia, por ejemplo, de normas de seguridad, higiene, etc., que hoy por hoy, desafortunadamente, nuestras empresas no tienen. Y un tercer elemento, sin duda alguna, es el financiamiento. Si bien es cierto, existen algunos fondos en Aguascalientes que apoyan a la micro y a la pequeña empresa, sin duda alguna, son insuficientes y son, diría yo, selectivos. Selectivos, porque a mi juicio, hoy por hoy, estos fondos debían tener un rango mucho más amplio de posibilidades para poder atender a un mayor número de empresas pequeñas y a un mayor número de giros en este sentido. Así es que yo diría que el resultado de estos recorridos que he hecho, en donde me he entrevistado, con pequeños comerciantes, con el de la tienda de abarrotes, he ido a visitar algunas empresas pequeñas, en los parques industriales, en los municipios del interior, me parece que la consecuencia o la, digamos, la conclusión de estas visitas que he hecho, pues les puedo comentar que he llegado a la conclusión de que el relevo del modelo de desarrollo económico en Aguascalientes es imperioso, es necesario una mayor orientación hacia el desarrollo de las micro, de las pequeñas y de las medianas empresas en Aguascalientes. Ingeniero Rubén Camarillo, ¿quiere decir que el viaje del señor gobernador no tiene ya un sentido lógico mientras no se esté apoyando a estos, incorporando a estos microempresarios que es el 95%? Yo creo que el que vengan nuevas empresas a Aguascalientes siempre va a ser importante, el que sigan llegando empresas internacionales de Japón, de Europa, de Estados Unidos, o sea, de cualquier parte del mundo, siempre seguirá siendo una buena noticia, pero creo que el error está en quedarse ahí, en esa parte de la estrategia. Me parece que reimpulsar la economía de Aguascalientes va a requerir una mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo diría que para darle una justa dimensión a esto, es que diría yo que Aguascalientes requiere un reimpulso en su economía y un reimpulso que tenga como foco las micro, pequeñas y medianas empresas. Las empresas grandes que han estado llegando, creo que son muy bienvenidas y se quedan siendo bienvenidas, pero el modelo económico está incompleto si no se contempla estos apoyos extraordinarios y urgentes a la micro y a la pequeña empresa. Ingeniero, se menciona que estas empresas, grandes empresas, hablemos de las empresas de los japoneses, y algunas de chinos que están llegando, no pagan el impuesto sobre la nómina, no tributan en Aguascalientes y se amparan para no pagar el TAP. No habría que hacer también alguna adecuación a la legislación para que se obligue a que por lo menos tributen en el Estado y que se pague lo que ellos consumen como es la energía eléctrica o disponen de recursos para capacitación de personal utilizando el fondo del impuesto sobre la nómina. Yo creo que las empresas transnacionales en Aguascalientes requieren un comportamiento más solidario con Aguascalientes. Yo creo que estas empresas, ya más que transnacionales, se pueden considerar aguascalienteses porque pues algunas de ellas ya tienen 30 años o más aquí en Aguascalientes. Creo que son empresas que debían tener una mayor integración a la sociedad de Aguascalientes y creo que estos ejemplos como el DAP, que es el derecho de alumbrado público, como es el caso del impuesto sobre la nómina, son impuestos que les son necesarios al Estado y al municipio donde están instalados y me parece que no hay justificación para que no cumplan con dichas obligaciones. ¿Qué ha faltado para que, por ejemplo, Nisán lo haga aquí en Aguascalientes? ¿Voluntad política de un lado o qué falta? Yo creo que hay que seguir trabajando con estas empresas. Es importante la contribución que hacen en Aguascalientes. Esto hay que reconocérselo siempre. Yo creo que sería un error no reconocerles o escatimarles el reconocimiento por la cantidad de empleos que han generado en Aguascalientes. Pero me parece que también ahí requiere una nueva etapa de la relación de las autoridades, del Estado, de los municipios con estas empresas. Yo estoy convencido de que en sus modelos de productividad de estas empresas debería de haber un contenido mayor, por ejemplo, de reconocimiento a la alta productividad que tienen estos trabajadores. Está demostrado que en estos corporativos, cuando se hacen comparativos de los niveles de productividad de sus plantas en Aguascalientes, resulta ser de los más altos. Y me parece que aún ese reconocimiento de esa alta productividad no se ve reflejado, como quisiéramos, en los salarios que pagan a estos trabajadores. ¿Y se les puede obligar? Yo creo que no es una cuestión de obligar. O sea, ellos de alguna manera están cumpliendo con la ley y es lo que están obligados en principio. Pero sí creo que debe de haberse una mayor intensidad en las reuniones, en las pláticas, en el convencimiento, en sentarse con ellos a buscar esquemas que permitan que genere una mayor derrama económica en Aguascalientes. Los empleos son bienvenidos, bienvenidos los empleos. Pero creo que la siguiente etapa es cómo comprometer a estas empresas a una mayor derrama económica en Aguascalientes. en el incremento de su consumo de productos locales, en el desarrollo de proveedores locales y sobre todo en un mayor reconocimiento a la alta productividad de los trabajadores de esas empresas. Sé que a algunos no les va a gustar que se cuestione lo que hasta hoy es un tema, a lo mejor hasta cierto punto, un tanto cuanto intocable el tema de cuestionar a empresas grandes en Aguascalientes. Con respecto a los salarios, pero yo creo que si esta situación se da como producto de un incremento de la productividad, pues me parece que está más que justificado. ¿Por qué una empresa como Nizán en Cuernavaca a un mismo trabajador le paga 200 pesos más y en Aguascalientes nos tienen con esos sueldos? Sí, ese es un buen ejemplo. Yo por eso digo que sí hay un margen importante, sí hay un espacio importante para dialogar con las empresas y por supuesto que los sindicatos tienen que hacer también la parte que les corresponde porque al final del día son quienes en primera instancia representan los intereses de los trabajadores. creo que hay margen, lo vuelvo a decir, hay espacio para que estas empresas puedan reconocer en el corto plazo ese trabajo, ese margen de productividad que les está dando a sus empresas. Entonces, como, si no hay ninguna pregunta más aquí, ¿no? Este tema, sí, adelante. Ah, bueno, si quieres, porque también me hicieron una pregunta aquí previa, yo les dije que nada más me dieran chance de exponer el tema que yo traía porque me preguntaron por el tema del señor Luis Armando Reynoso. Entonces, pues sí, pues un señor que se llama LARF, ¿no? LARF, ¿no? Ah, no, aquí varios de los compañeros antes de iniciar la rueda me preguntaban que cuál era mi postura, no quise primero, quise primero hablar de lo importante para luego después hablar de lo accesorio y este para mí es un tema, un tema accesorio, pero como yo he estado en medio de esta situación, pues sí quiero aclararles mi punto de vista. Primero, decirles que no he variado mi opinión sobre lo nocivo que resulta para el partido Acción Nacional el que personajes que han sido cuestionados, no por nosotros solamente, sino han sido cuestionados por la sociedad y por las propias autoridades, pues vengan a hacer señalamientos que pareciera ser, pues no sé si le llaman el beso del diablo o no sé qué expresión utilizar, pero resulta bastante raro, a mi juicio, que después de meses de estar, o gaños, sin hacer comentarios públicos acerca de los asuntos internos del PAN, venga en este momento el señor Reynoso a hacer este tipo de declaraciones. Les voy a decir cuál es mi preocupación. Mi preocupación es que a lo mejor el señor ya llegó a algún acuerdo con alguien más que le quiere hacer daño al partido Acción Nacional, porque yo no me explico de otra manera su súbita aparición, su arrepentimiento que ha externado, pues esto lo único que hace es afectar la imagen del partido Acción Nacional, no le aporta absolutamente nada. Por eso yo digo que si él estuviera realmente arrepentido y quisiera ayudar, pues no a mí, porque a mí ni siquiera me menciona, afortunadamente, sino que quisiera ayudar a Martín Orozco y al Paquín González, pues lo mejor que podría hacer es no decir nada, porque el decir que les echa porras a ambos, pues es darles una carga negativa a sus precandidaturas. Pero yo qué puedo decir si Martín no ha querido deslindarse, no ha querido salir a deslindarse. Bueno, creo que sí, verdad, creo que su jefa de prensa me parece que salió a hacer una declaración, pero en lo personal no ha salido a decir nada. Yo lo único que les voy a decir es que es lo que no estoy de acuerdo. Lo único en lo que yo no estaría de acuerdo es en que haya otra vez una postura hipócrita que públicamente algunos rechacen la injerencia de Luis Armando Reynoso en el PAN, pero luego lo inviten a su mesa. Yo creo que esa hipocresía no se vale si alguien está de acuerdo en que Luis Armando Reynoso siga participando en el PAN, pues que lo diga, porque sé que los hay al interior del PAN, pues que lo digan, tan simple. Lo que no se vale es que lo rechacen públicamente y en lo oscurito lo inviten a que se siente en la mesa con ellos. Y voy a lanzar un comentario claro y contundente. En este proceso que viene al 2016, si me entero como me he enterado en el pasado que algunos liderazgos del PAN no solamente le han abierto la puerta a Luis Armando Reynoso, sino que han tenido acuerdos con él, los voy a denunciar públicamente. Que la gente sepa realmente de qué estamos hechos cada uno de los que andamos buscando algo en el 2016. No se vale que en lo público rechacen su relación con Luis Armando Reynoso y en lo oscurito lo inviten a sentarse a la mesa. Si me vuelvo a enterar, como lo hice en el pasado, que me lo voy a reservar en este momento, de que algunos de los que andan buscando el próximo año ser candidatos del Partido Acción Nacional se vuelven a reunir con Luis Armando Reynoso, pues que lo reconozcan o yo mismo lo voy a balconear. ¿Orozco se ha reunido con él? Había que preguntarle, ¿eh? No, no. Por ahora, por ahora me lo voy a reservar, como lo dije, me lo voy a reservar, pero lo que sí me comprometo con ustedes es de que sé que el señor Orozco o cualquier otro se reúne a hacer tratos, a hacer alianzas, a hacer compromisos con Luis Armando Reynoso. Yo mismo haré aquí en estas ruedas de prensa que ojalá y me sigan acompañando, lo daré a conocer puntualmente, porque me parece que es de justicia básica que el ciudadano y que el panista de a pie conozca el comportamiento real de cada uno de nosotros. Yo se los dije y sostengo lo que dije, voy a desnudar el proceso interno del Partido Acción Nacional para que sea transparente a los ciudadanos de Aguascalientes. ¿Le va a terminar a aceptar la sustra de la sustraven? ¿Le va a terminar? Por supuesto que nos afecta. ¿Le va a terminar? O sea, yo sí creo que nos afecta la imagen. A ver, he visto ahí comentarios ya en la calle inclusive que me dicen, oiga, pues que va a ser Luis Armando Reynoso el que va a decir quiénes son los candidatos del PAN, pues nomás eso nos faltaba. por supuesto que nos afecta esa injerencia. Yo creo que si el señor Luis Armando Reynoso quisiera ayudarnos, lo mejor que podría ser pues es quedarse callado. Ahora, que tiene el derecho él de decir lo que quiera, pues sí, ¿verdad? Así como él salió a decir que está arrepentido y todo esto, lo cual tiene derecho a decirlo, pues yo también tengo derecho a decirlo que su imagen y su presencia en el PAN nos afecta. Con el mismo derecho que lo dijo, lo digo yo. Bueno, él pedió su derecho de panista. Así es, así es, así es, así es. Y tiene derecho, tiene su derecho de hacerlo y con ese mismo derecho de decir las cosas yo digo, ese señor nos afecta. Yo dejé de ser su compañero de partido hace muchos años. Alguien dijo por ahí que encabezó su expulsión. Bueno, tengo mis reservas de que ese personaje el PAN lo haya encabezado. No, a mí me tocó hacerlo. Cuando nadie quiso entrarle, a mí me tocó entrarle siendo yo coordinador de los diputados del PAN locales, encabezar la propuesta de expulsión de Luis Armando Reynoso porque en aquel entonces, y lo sigo diciendo el día de hoy, se alejó de los principios básicos del Partido Acción Nacional. Entonces, desde 2004, 2005, hemos mantenido una distancia el señor Luis Armando Reynoso y su servidor. Yo no me he vuelto a reunir con él ni en lo oscurito ni en lo público porque yo tuve una postura muy clara y muy firme en ese tema. Ahora, la pregunta es si yo tengo algo personal en contra de él. La respuesta es no. Yo no tengo absolutamente nada en lo personal en contra de Luis Armando Reynoso, pero sí lo tengo desde el punto de vista de lo que yo creo que debe de ser el Partido Acción Nacional. ¿Negocio que sale con? Pues, honradez. ¿Qué es honrado? Bueno, pues ahí están las pruebas públicas de lo que tenemos. Ahora, pues él tiene derecho a defenderse, sí, que se siga defendiendo, pero a mí me parece bien común solidaridad, subsidiaridad. O sea, yo lo único que les puedo decir simple y sencillamente es que esta aparición para mí no es accidental, ojalá y me equivoque y las cosas vuelvan a estar donde estaban. ¿Tienes idea de quién podría estar en la casa? No, pero sí creo que sea alguien que quiera hacerle daño al Partido Acción Nacional. Él hablaba de que mantenía una estructura dentro del partido, pero según tu punto de vista ¿mantiene peso político la toma de decisiones del partido? Pues conmigo en lo más mínimo, pero yo no sé si algunos otros actores en el PAN lo siguen tomando en cuenta y lo que yo digo es que si lo siguen tomando en cuenta pues que también tengan el valor civil de aceptarlo, de que lo siguen tomando en cuenta. así como digo yo que hace 10 años que no lo tomo en cuenta en lo más mínimo en las decisiones del partido que me tocan a mí tomar pues aquellos que lo siguen tomando en cuenta que tengan el valor civil para decirlo. ¿Tuvo injerencia en las elecciones en el 2013, en el 2014 este personaje las decisiones del PAN? Supongo que todo ese tiempo lo pretendió. Afortunadamente algunos compañeros como su servidor nos opusimos profundamente. Pero se dice que Gerardo Salas está ahí por él. Bueno, eso habría que preguntárselo a Gerardo Salas si Gerardo Salas se considera que él está ahí por él. Ingeniero, cuando habla usted de la corrupción abarca también temas como los moches, como la Narcocasa o el Narcobalazo sin embargo no señala nombres ni apellidos. Lo que pasa es que yo no soy Ministerio Público mucho menos soy juez pero lo que sí soy soy un ciudadano y un panista que está interesado y que yo voy a exigir que en el proceso interno del Partido Acción Nacional haya todas las condiciones para que los candidatos el próximo año pues no tengan asuntos personales que se vuelvan asuntos de la campaña y uno de esos asuntos que son personalísimos son los temas de corrupción es decir el pan no tiene la culpa y no tiene por qué señalársele como institución por los errores de los individuos o de los panistas en lo particular por eso yo digo que asuntos particulares cualquiera que estos sean especialmente los temas de corrupción se deben de analizar junto con los niveles de popularidad es decir no basta con que alguien sea popular se tiene que analizar también pues el perfil ¿no? qué es lo que traemos cada quien como lo dije la vez pasada que nos pongan en la báscula a todos los aspirantes desde su punto de vista entonces quienes aspiren a ser candidatos si están señalados en las averiguaciones previas usted mismo sería la persona que los indicaría que no deben ni pueden participar lo haré al interior del partido así lo voy a hacer lo digo claramente así lo voy a hacer porque yo creo que al final del día quien represente al pan en una contienda no solamente se representa a sí mismo sino representa a la institución y yo siendo parte de la institución pues tengo derecho a exigir a demandar que quienes vayan a representar al pan pues tengan esa imagen que le permita al partido salir con la frente en alto hacer campaña y en ese tema del bien común de la solidaridad la subsidiariedad es correcto desde su punto de vista que un mandatario senador diputado presidente municipal quien tenga un mandato conferido por el voto someta licencia para irse a buscar otro cargo yo creo que eso es legal perfectamente legal está así el marco el marco jurídico lo permite ahora ya será un análisis personalísimo de cada uno de los mandatarios sea senador sea diputado sea presidente municipal o sea cualquier que sea el puesto el hacer un análisis si su salida del puesto que actualmente está desempeñando en un balance en el costo-beneficio le reditúa o no le reditúa primero a la sociedad de Aguascalientes y en segundo a la competencia electoral que va a tener el partido de acción nacional y le reditúa a la sociedad que anden solicitando el voto lo obtengan y luego renuncien para ir o soliciten licencia para irse a otro pues mira yo creo que es un análisis personalísimo que cada uno de los hoy mandatarios deben hacer afortunadamente yo no tengo el día de hoy ese conflicto yo simplemente soy un ciudadano común que terminó un mandato y estoy en la mejor disposición de colaborar con mi partido el próximo año en general hay una versión que no considera como un candidato bueno no lo considera como un candidato condenante buscaría posicionamientos específicamente una diputación para su hijo en el distrito Sáenz bueno pues en esto se puede decir todo lo que quiera yo ahora sí que estoy expuesto como cualquier otro funcionario público más bien como otra figura pública y bueno funcionario público que fui pues a que se digan cosas pero yo lo que digo pues a mí díganme cosas que me puedan probar yo todos los señalamientos que he venido a hacer son señalamientos públicos si dicen que yo voy a también decían que que yo lo que quería era decir que iba para la gubernatura para que me dieran la alcaldía y que si me daban la plur mira pues pueden decir todo lo que quieran yo creo que en todo caso cada quien en su propio beneficio pues seguirá la mejor estrategia seguramente las personas que dicen esto pues son personas que que tienen algún interés de dañar mi imagen y lo hacen con ese tipo de inventos pues porque no tienen nada de carnita que decir a mí que me vengan a señalar noches que me vengan a señalar este actos de corrupción que me vengan a señalar procesos legales que yo tenga en mi contra por algún supuesto acto que ya haya yo realizado ese tipo de cosas que me los vengan a traer me han querido acusar que hasta que soy dueño de un pozo petrolero cuando no se ha perforado un solo pozo petrolero en este país por particulares pero bueno yo estoy bienvenido estoy en la báscula como todos los demás que me vengan a señalar lo que crean que en un momento dado yo he cometido en mi carrera pública pero pues inventos como esos seguramente vendrán más no hay interés de su hijo Edson que es mi hijo y lo quiero muchísimo quien no va a querer a su hijo él tiene su propia participación él tiene su propia carrera política ojalá y le vaya bien pero ese es él verdad esa es su propia pretensión su propia aspiración y si él lo logra o no lo logra eso será una motivación del mismo nada más volviendo a Luis Armando ¿cree que haya sido una aparición a Islava o el inicio de un acercamiento histórico con el partido? pues ojalá y no esté muy cerca ojalá y no haya acercamiento yo reitero y la verdad si me viene a mí reclamar Luis Armando Reynoso pues con mucho gusto le diré en su cara lo que le estoy diciendo aquí que yo creo que es una influencia negativa para el PAN punto y él tiene derecho a decir lo contrario él tiene derecho a decir que que el PAN no tiene estructura que la estructura la tiene él y cuestiones de ese tipo bueno pues él tiene el mismo derecho de decir las cosas